Hola. ¿Pensabais que este momento no iba a llegar? Pero os equivocasteis. Había 100 personas en esa habitación y 99 no creían en mí, pero yo sí creía en mí. Yo sabía que esto iba a suceder y os pregunto, ¿alguna vez no he servido? No, siempre sirvo. Y por supuesto esta vez no iba a ser una excepción. Estamos aquí para hablar largo y tendido con mucha calma de This Is, el nuevo single de Lady Gaga. Que antes de empezar, muy importante, os digo, tenéis la reacción por separado, primero a la canción y luego al videoclip, porque salieron días diferentes, en mi Patreon, ¿vale? Porque hay mucha gente que estos días en los comentarios me ha preguntado dónde están, dónde están, dónde están. Están en Patreon desde que salió la canción, desde que salió el vídeo, ¿vale? Tenéis aquí en la caja de descripción el link para ir a echarle un vistazo. Es una plataforma en la que tenéis acceso a contenido como esto y ventajas exclusivas como, por ejemplo, acceso anticipado a los vídeos. La gente de Patreon este vídeo lo está viendo antes que nadie a cambio de una aportación mensual que sirve para apoyarme a mí. Entonces, os agradecería que os pasaréis, echaréis un vistazo y si os interesa, pues que os apuntéis y os unáis a ese... No me gusta decir familia, pero a ese grupo de personas que estamos ahí a esa comunidad, ¿vale? Así que echarle un vistazo, ¿ok? Dicho esto, como os digo, vamos a hablar de This Is, el nuevo single de Lady Gaga, el primero de un nuevo disco que se supone que va a salir en febrero del 2025. Un disco con el que parece que va a volver a crear desde la oscuridad, como ya hizo en el principio de su carrera en The Faint Monster o Born This Way, por ejemplo. Que es algo que los fans llevaban echando de menos mucho tiempo y que es algo que está conectado con lo que vamos a decir aquí en este vídeo. Porque sí, el análisis ya ha empezado. Entonces, bueno, vamos a darle sentido a todo esto, el contexto y tal, os voy a contar cómo hemos llegado aquí, qué significa todo y también cómo conecta con la sustancia. ¡Muy mío! Bueno, si me seguís aquí en el canal, ya habréis visto y si no, pues os lo cuento que hemos hablado muchas veces de cómo Lady Gaga en Artpop se fue a la mierda. Tuvo la fractura de cadera a la final de la era de Born This Way, durante esa época ahí, la época siguiente que fue la de Artpop, mucha gente de su equipo y de su vida le dio de lado, incluido su manager. Y esa época fue muy difícil para ella, acabando al final cayendo en depresión, en uso de sustancias y tal. Todo esto por haberse presionado mucho hasta el punto de literalmente romperse, ¿no? Por eso, después de Artpop, ella quiso alejarse un poco de Gaga y salió Joan, ¿no? De hecho, ella se hacía llamar Joan, Call Me Joanne y firmaba los discos y todo como Joan y tal. Y durante toda esta era no hacía más que intentar desligarse un poco de esa imagen y de ese personaje, ¿no? Ella decía todo el tiempo que era una chica normal, de barrio de Nueva York, hija de su padre, hermana de su hermana, etcétera, etcétera, etcétera. En esos años, también Lady Gaga se unió a Tony Bennett y sacó Cheek to Cheek, que era un disco de jazz totalmente diferente de todo lo que había sacado Lady Gaga antes. También sacó luego después Love for Sale, aunque tardó unos años en lanzarse el disco, pero estaba hecho desde hace mucho tiempo. Y luego, alrededor de todo esto, estuvo también en una gran campaña en la que parecía que todos sus movimientos iban dirigidos a presentarse más como Lady y menos como Gaga, ¿no? Lo cual le vino muy bien porque se ganó el respeto del público general, hizo que el público la tomara más en serio y se granjeó a la avanzas de todos los sentidos, de la crítica del público y de sus compañeros de industria y de todo el mundo. Sin embargo, los fans, a pesar de que, al menos yo por lo menos, me alegraba mucho de todo este éxito y todas estas validaciones que Gaga estaba obteniendo, veíamos que durante todo este proceso se estaba rechazando o se estaba suprimiendo una parte de Lady Gaga que había jugado un rol muy importante en el que nosotros hubiéramos conectado con ella desde el primer momento, ¿no? Como que faltaba esa esencia que era la principal razón por la que nos habíamos sentido identificados con ella al principio. Sin embargo, Gaga nunca desapareció del todo. Aquí y allá hemos ido viendo surgir momentos de extravagancia, enigma en Las Vegas, la gira que hizo era muy Gaga también, aunque estaba equilibrado con el jazz y piano, ¿no? Porque ya necesitaba agarrarse a todo eso, por ejemplo, pero bueno, habían aparecido muchos momentos. Me hace mucha gracia cuando la gente dice, Gaga está... está so back, ha vuelto Gaga, no sé qué, es como bogo. Gaga nunca se ha ido realmente del todo. Ha estado ahí un poco suprimida y tal, pero realmente nunca se ha marchado del todo. Después llegó 2020 y Gaga sacó Cromática, con el que se suponía que ya volvía contundentemente esa Gaga, que había estado un poquito ahí escondida, adormitando y tal. Regresaban de lleno los looks extravagantes, la música de baile y los conceptos muy pop. Pero, en las letras ese disco se confirmaba eso que habíamos estado viendo en ella durante los años anteriores, en canciones como Fan Tonight, 9-1-1, Plastic Doll o básicamente todo el disco, estábamos viendo a Gaga expresando cómo había perdido el disfrute y la ilusión por eso que estaba haciendo y por el personaje que ella había creado desde el comienzo de su carrera. Que incluso había llegado a darse la vuelta y a causarle dolor a ella misma. De hecho, ella misma dijo que este disco en un principio iba a sonar muy triste y iba a ser un disco de baladas a piano y tal y que fue Black Pop quien la animó a que fuera un disco de música bailable. Entonces, todo esto hacía que Cromática tuviera como un poco sabor agridulce porque parecía que había superado todo eso de lo que estaba hablando, pero en realidad lo que estábamos escuchando cuando escuchábamos ese disco eran momentos en los que ella estaba escribiendo esas canciones en los que todavía no lo había superado del todo y en los que seguía batallando consigo misma, ¿no? Lo decía, mi mayor enemigo soy yo, lucha por tu vida. En Babilón y tal, ¿no? Entonces eso es Cromática en 2020. Después de esto vino el tour y luego estos últimos años Gaga ha estado inmersa en el tema del Joker, de la película del Joker, del cual hemos hablado ya en otro vídeo y no me voy a meter aquí en esto. Pero es importante que mencionemos esto aquí porque al hablar de su personaje de Lee o de Harley Quinn, Gaga ha dicho que se ha visto muy inspirada por ella hasta el punto de que lanzó un disco inspirado por ese personaje, ¿no? Harley Quinn, que fue como su disco 6 y medio, ¿no? Cromática era el 6 y Harley Quinn era el 6 y medio. Es decir, una puerta entre Cromática y el siguiente disco que es el que se viene ahora. Y tiene mucho sentido en esto porque en Harley Quinn es un disco de covers, pero hay dos canciones originales. Una que es Folia de, que es como la que encierra el concepto de la película en cuanto a la relación de Harley Quinn y el Joker. Y luego otra que es Happy Mistake, que es una canción en la que está Blood Pop en los créditos. Es decir, es una canción que está concebida en la época de Cromática y se nota mucho en el tema. Y que es una canción que representa un poco el punto de encuentro entre Gaga y Harley Quinn y también entre Gaga y Stephanie. Que es como se llama ella cuando no es Lady Gaga. Es un hombre de personas, un hombre de nacimiento. En esta canción ella habla de sentir que por dentro está dividida en muchas, como si se estuviera mirando en un espejo roto, haciendo referencia a esa sensación de que no se siente como una completa unidad, como una persona sólida, sino que siente que está como compuesta por pequeñas identidades que van aflorando de forma diferenciada. Y esto es algo con lo que Gaga ha jugado durante toda su carrera, adoptando diferentes personajes, diferentes alter egos en diferentes momentos de cada una de sus eras. Hasta el punto en el que Gaga y Stephanie se convirtieron en entes tan diferentes y tan separados, incluso tan opuestos, que entraron en conflicto. Sin embargo, en esta canción también habla de la esperanza de recomponerse y de ese modo dejar de pensar con dolor en todos esos momentos en los que se ha escindido y abrazar eso, ¿no? Viendo que le ha servido para mucho y que todas esas partes de sí misma, que en algunos momentos hay una que toma el control por encima de las demás y tal, pueden convivir perfectamente dentro de ella porque son ella. Y luego también, justo antes de salir este disco, de salir Harley Quinn, ella hizo una entrevista con Shane Low en Apple Music, en la que dijo que se había reconciliado con el hecho de crear desde su propia oscuridad, desde sus propios demonios, porque, como dice ella, es muy confuso que el público disfrute mucho cuando, especialmente las mujeres, están creando desde el dolor y desde su oscuridad. Y eso es algo que a ella, durante los años anteriores, le había causado mucho conflicto, pero con lo que ha llegado por fin a términos y es capaz de hacerlo de una forma sana, sin que le dé cuerda a sí misma y sin caer en el bucle y sin quedarse ahí encerrada en ese bucle. Y de esto, precisamente, va The Seas, la canción, el single del que estamos hablando aquí. Con lo cual, es viniendo de todo lo que estamos viniendo y todo lo que os he contado, que llega hasta justo el punto en el que sale esta canción, hace que sea la carta de presentación perfecta de ese disco que se viene después de cromática y pasando por el seis y medio que había sido Harley Quinn, ¿no? Y en la canción, que vamos a hablar primero solo de la letra, a nivel superficial parece que está hablando como si fuera The Cure, que es una canción que lanzó después de la época de Joan y parece que está hablándole a una persona a la que ella quiere hacerle bien porque ve que está sufriendo y ella sabe que estando a su lado pues va a cuidarle y estar bien con ella y tal. Sin embargo, a nivel un poquito menos superficial, tampoco mucho porque tampoco es que esto sea profundísimo, poetiquísimo, se entiende bastante fácil, el verdadero significado de la canción es ella hablándose a sí misma. Es la parte de ella que hemos dicho que ha estado tanto tiempo intentando suprimir o intentando ignorar que sigue ahí en un rincón de su mente viendo como ella no está bien y como hay cosas que no está enfrentando y le está diciendo libérame, suéltame, yo puedo ayudarte a dejar de estar sufriendo, no te das cuenta de que me estás necesitando. Y la canción refleja este struggle interno con las vocalizaciones que hace de y luego las dobles voces que se escucha, que se escucha a ella cantar y por debajo se la escucha también con otra voz, que normalmente siempre se escuchan dos voces cuando está escuchando una canción porque se graba así, pero aquí están muy diferenciadas esas dos voces. Entonces, bueno, repasando rápidamente la letra, dice No hay más lágrimas para llorar, te oigo suplicar por tu vida, te estás quedando sin medicina y estar peor que nunca, ¿no? Es ese hacer como que no está pasando nada y tratar de barrer todo debajo de la alfombra y ella dice, eso ya te está dejando de servir, la bola se está haciendo demasiado grande, estás mal. Dice, cuando duermes estás torturada por todos tus recuerdos, buscas ayuda pero no hay nadie, eres como un dios sin rezos, ¿no? Está hablando del trauma, del dolor psicológico que estás arrastrando, de esa sensación de indefensión, de que nadie te entiende y que nadie te puede ayudar porque los problemas están dentro de ti. Gritas por mí, nena, como si te fueras a morir, hay veneno en tu interior y yo puedo ser tu antídoto, ¿no? Lo que os digo, está diciendo, libérame, déjame tomar un poco el control, dame ese poder porque te va a hacer bien. Y luego en el estribillo dice, puedo ser la doctora, curar tu enfermedad, si fueras pecadora te haría creer, te tumbo y en un, dos, tres, se te dan la vuelta a los ojos en éxtasis, puedo oler tu enfermedad y curarla, ¿no? Como si ella fuera como algo mágico, algo trascendental, como si fuera una bruja o una maga, ¿no? Pero también una doctora, hay esa dualidad de la ciencia y la magia. Que sea una o sea la otra, dice, te puedo hacer como entrar en epifanía y solucionar este problema que te está haciendo sufrir tanto así. ¡Chas! Y entonces, bueno, como ya os he dicho hasta ahora, Cromática era un poco como mucho colorín, ¿no? De hecho, el nombre, Cromática, todo el concepto, el vídeo estúpido todo lleno de colores y tal, era ese lugar al que ella se retraía para lidiar con el sufrimiento y el dolor que tenía. Harley Quinn fue un punto de encuentro con las partes que ella había estado rechazando y de las que había estado huyendo marchándose a Cromática, ¿no? Y esto es la otra cara. Aquí le está dando voz a aquello de lo que estaba huyendo. Por eso ahora es negro, ¿no? Ya no es todos los colorines, ahora es negro. Y ella va también con el pelo negro y tal, y es tan oscura. Y en Cromática era todo luminoso y colorín. Ok, y ahora vamos a hablar del videoclip, que sigue el tema de la canción y el tema de todo lo que estamos diciendo en general, pero le da más capas un poquito y le da como un pequeño twist. Cuando empieza el videoclip vemos un vecindario rollo mujeres desesperadas en el que todo parece normal, pero de repente nos encontramos a esta persona que es Lady Gaga estampada contra un coche, al parecer la ha atropellado, pero está en una postura un poco extraña, ¿no? O sea, yo no sé cómo te quedas cuando te pilla un coche, pero no sé si te quedas así, como un moco pegado, ¿no? ¿Acaso hay algo que no estamos viendo? ¿Acaso no estamos entendiéndolo todo? No lo sé, ahora vemos. Vemos también que hay un coche y luego se ven más coches que pasan de largo sin hacer nada, a pesar de que incluso tienen un stop ahí mismo, lo cual quiere decir que esto que estamos viendo en el vídeo está pasando en plena luz del día a vista de todo el mundo y que nadie está haciendo nada. Entonces Lady Gaga se despierta y comienza a cantar, pero empieza a hacer cosas un poco raras, no parece que la acaben de atropellar, ¿no? Empieza como a subirse en el capó rollo sensualmente, rollo Charlie X y X en Crash, no parece que lo esté pasando muy mal y de hecho su cara casi es como de flirteo o de así tonteillo y tal con la persona que está dentro del coche, que vemos que es un personaje vestido entero de negro, de cuero y con apariencia como monstruosa y agresiva, así con muchas cadenas cremalleras y tal, que rápidamente se desvela que es ella misma, reflejando esto que hemos estado diciendo, ¿no? Que está hablando de una parte de su psique, que es esa parte más oscura de sí misma, a través de la cual creaba al principio de su carrera y con la que ha estado en conflicto durante estos años. Eso es Gaga. Y la que está fuera es Stephanie, ¿no? Por eso está vestida como muy normalita, ¿no? Como monina, así con un vestidín de flores, las uñitas cortadas y pintadas de rosa y tal. Y nos damos cuenta, si nos fijamos, de que la estrofa la canta toda la que está fuera. Stephanie está diciendo, estás peor que nunca, te oigo rogar por tu vida, ¿no? Como si esa Gaga oscura se estuviera viendo venir que van a hacerla desaparecer y que la van a suprimir y estuviera diciendo, por favor, no termines conmigo, no acabes conmigo. Y la otra está diciendo, no, 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 se acabó, o sea, no vas a seguir existiendo. Y entonces el preestribillo se lo cantan la una a la otra, cantan las dos, ¿no? La una a la otra se están diciendo que se necesitan. Básicamente, Gaga no puede vivir sin Stephanie. Y Stephanie no está completa sin Gaga. Es como en cierta película que ha salido hace poco en la que se dice, remember, you are one, ¿no? Sois la misma. Recordad que sois la misma. Que sin una, la otra no puede existir. Y aquí es donde me hace mucho pensar en la sustancia, ¿no? Que es la historia de una mujer que se separa en dos, en la que una parece que es como más deseable que la otra, y al final acaban haciéndose daño la una a la otra, olvidándose de que, como os digo, son la misma. Y se están haciendo daño a sí misma. Y ya vemos cómo termina, no voy a deciros cómo termina la sustancia, pero aquí va por otro lado. Pero este momento me ha hecho pensar un montón en esto, que es como diferentes partes de mí que están luchando la una contra la otra y que en esa lucha me están haciendo daño a mí, que es dentro de las que están. Entonces, bueno, yo creo que esta primera escena del videoclip representa el momento de su carrera en el que se dio cuenta de que se estaba pasando de rosca. En el que le había dado tanto poder a Gaga sobre Stephanie que estaba saliendo escaldada, ¿no? Por eso Gaga, la oscura, va al volante. Entonces, al final, Stephanie, la persona, pues sale mal parada. De hecho, fijaos que en la máscara, en la parte donde tiene el ojo, es un monedero que está abierto, ¿no? Que no sé si esto está hecho adrede, pero Gaga fue la parte que consiguió que Stephanie se hiciera famosa y ganara dinero, ¿no? El dinero que guardas en el monedero, ¿no? Y además, si os fijáis, veréis que el ojo derecho de Gaga está como muy rojo, está inyectado en sangre. Y si sois fans de Lady Gaga sabréis que, al menos en los primeros años de su carrera, ella se hacía tatuajes solamente en el lado izquierdo. Porque su lado izquierdo era el lado que había dado a Gaga, ¿no? A la fantasía. Pero el lado derecho le había prometido a su padre que iba a ser el lado normal, el lado en el que le iba a conectar más con el ser persona. Que luego se ha hecho tatuajes también en el lado derecho, pero son tatuajes que tienen que ver con otra cosa, que no tienen que ver con la fantasía, ¿no? Me parece que el lado derecho es donde tiene el tatuaje de Tony Bennett, me parece, no sé, cosas así que son como con otro significado diferente. Y en este lado derecho, en este lado que le conecta con la humanidad, es donde está apareciendo esa hemorragia, ¿no? No sé si esto es una casualidad o qué, pero me ha hecho pensar en ello y es que me ha hecho pensar en el tema este de los tatuajes y de la parte de Gaga versus la parte normal, que es que es algo que estábamos viendo ya desde el principio de la carrera de Lady Gaga, ¿no? Como ella ya estaba presentándose como dividida. Y entonces llega el estribillo y el estribillo lo canta solamente la Gaga oscura, ¿no? Y además está diciendo, puedo curarte, puedo curarte. Y mientras están en el estribillo aparece otra figura, que también es ella, la vemos luego después, que tiene el cabello castaño y una camisa de cuadros. Y a todos los fans, cuando hemos visto esto, nos ha recordado a Artpop, ¿no? Porque es donde llevó esta peluca castaña y además durante la miniera Jules Andrax y tal, pues llevaba esta camisa así de cuadros y tal. Y en esta época es donde explotó todo y donde realmente entraron ya en conflicto explotado Gaga y Stephanie. Y donde Stephanie se sobrepuso a esto y como que suprimió a Gaga, ¿no? Por eso en el vídeo parece que la Gaga de Artpop la está arrastrando, pero de repente la otra, Stephanie, se levanta y empieza como a perseguirla y la otra empieza a huir. Es como si casi Stephanie le estuviera diciendo a Gaga, hasta aquí llegaste mi ciela, se acabó, es que voy a por ti y te voy a acabar contigo, voy a ser yo la que te arrastre a ti. Y entonces se alejan de la Gaga oscura que se queda en el coche. Y entonces cambiamos de escena. Y ahora estamos dentro de una casa que está toda vacía y tal y vemos a una nueva Gaga que está exposada, sí, exposed, exposada al techo con los brazos en alto y se está pisoteando a sí misma mientras la Gaga oscura está simplemente en la habitación de al lado, así, mirando. Y esto, al estar dentro de la casa, yo creo que refleja lo que está pasando dentro de su cabeza durante todo este tiempo. Ese conflicto interno del que hemos hablado, de estar luchando contra sí misma. Por un lado, la Gaga que está atada al seguir bailando, ¿no? Está bailando mientras está atada, no puede parar. Está metida en la carrera, en el trabajo, en servir, no sé qué tal. Además, también fijaos que está como maquillada, que parece que está como más guapa, entre comillas, ¿no? Como que está más producida y más preparada para estar actuando y para estar en el escenario, ¿no? Vemos cómo está anclada a esto y no puede parar y esto le está haciendo daño a sí misma. Está pisoteándola, básicamente. Y esto está sucediendo en una habitación que tiene una pared que es toda entera de cristales. Es decir, a través de esa pared todo el mundo puede estar observando, pero desde una distancia, solamente viéndolo como unos espectadores, ¿no? Y es que todo este proceso lo hemos visto. El público nos hemos dado más o nos hemos dado menos cuenta, no lo sabemos, pero lo hemos visto, hemos sido espectadores. Eso es algo que estaba sucediendo, como os he dicho al principio, a vista de todos. Pero nadie estaba haciendo nada, lo estábamos viendo como si fuera un show. Y aquí, si os fijáis, tanto una como la otra, porque son la misma, tienen dibujadas líneas negras en las articulaciones, casi que parece que es como si fuera una muñeca o como si fuera una especie de monstruo de Frankenstein. Y los OGs sabrán y recordarán, y si no, yo os lo cuento aquí, no pasa absolutamente nada, que después de Artpop, Gaga tenía otro disco preparado que no era Joan, pero que lo descartó y sacó Joan. Y este disco, que iba a seguir por un sonido bailón o oscuro, tal cual, como lo que venía haciendo hasta ahora, era un disco que se llamaba Frankensteined. Vale, entonces, en este momento ella decidió no sacar ese disco y sacar Joan, rechazar a Gaga y ser Joan, la hija de su padre, la hermana de su hermana, no sé qué, no sé cuántos, tal, ¿no? Entonces viene al pelo esto. Y viene al pelo también, en aquel momento, el concepto de Frankenstein, Frankensteineada. Porque el monstruo de Frankenstein es un monstruo que está compuesto por partes de diferentes personas, que es como ella ya se estaba sintiendo en ese momento. Y yo en este momento me pregunto, la Gaga oscura, ¿qué hace ahí espantajada sin hacer absolutamente nada? ¿Está observando sádicamente y disfrutando con lo que está viendo? ¿O está esperando sin poder hacer nada a ver cuál es el resultado de esa lucha que está sucediendo? Porque a lo largo de prácticamente todo el vídeo, esta Gaga no hace nada, simplemente está ahí parada observando. Sea como sea, ahora decimos, lo que vemos es que la Gaga que está en el suelo, de repente se zafa de la otra, se levanta, se pone de pies, se pone cara a cara consigo misma y la agarra del cuello, se enfrenta a sí misma, ¿no? Parece que esa parte de ella que está sufriendo porque otra parte de ella está muy atada al escenario y a bailar y a servir todo el tiempo, se está revelando y está diciendo, ¡Se acabó! ¡No puedo más ya! Y en este momento la canción se para. Y volvemos a estar fuera de la cabeza. Volvemos a ver el coche, estamos montados en el coche y vemos cómo aparece la Stephanie, ¿no? Pero está un poco rara. Está así como oída, ¿no? Viene así como con la lengua afuera, así viene así andando, casi parece que está ¡Drrrr! ¿No? Y es que, ¿qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver lo que os he cantado en la época art pop en la que Stephanie dice, ¡Se acabó! ¡Gaga ya no existe! ¡A Gaga la he puesto a dormir! No se puede poner al teléfono. ¡Que she's dead! Y ahora soy Stephanie sola. Y esto sucedió en unos momentos en los que ella, pues, tuvo que estar consumiendo muchas cosas y tal, no sé qué, casi acabó como medio vegetal. O también a lo mejor puede que se esté presentando así como medio vegetal porque lo que ha hecho es que acaba de suprimir a una parte de sí misma. Entonces no está completa, es como que le falta un trozo de sí misma. O también puede ser que esté agotada o también puede ser que acabe de pasar por esta época tan difícil y tal. Sin embargo, Gaga, la oscuridad, sigue ahí porque nunca va a dejar de estar. Siempre va a estar ahí. Entonces ella se ve obligada a seguir huyendo otra vez. Y en este momento dentro del coche se escucha en la radio una canción que obviamente es un snippet de una canción del disco nuevo que ya escucharemos cuando salga el disco. Y que yo creo que lo que está diciendo es que esta música viene de la mano de Gaga, de la oscura, ¿no? Gaga, la oscura, es la que tira de ella hacia este tipo de música que es el que está haciendo ahora y el que va a hacer en este disco nuevo que salga. Es la que la impulsa a crear desde el lugar en el que la vamos a ver crear porque vamos a ver todo lo que ha creado últimamente y en esta nueva era. Y durante la siguiente escena la protagonista es la Gaga oscura que aparece caminando con mucho esfuerzo, con un viento que no la deja avanzar y ella se esfuerza por avanzar, por seguir adelante, tal, 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 con un bastón, ¿no? Está dañada, está... Stephanie ha tratado de suprimirla y en esto pues le ha hecho daño, evidentemente, está herida. Y en este estribillo que de nuevo canta solamente la Gaga de negro es donde yo veo algo que no he visto decir a nadie que haya hablado de este vídeo y tal y que yo soy genteado al principio también cuando hemos empezado a hablar del vídeo. ¿Es realmente esta Gaga que estamos viendo la Gaga mala? ¿Está persiguiendo a la otra, a Stephanie, para hacerle daño? Yo creo que no. Yo creo que, a pesar de que Stephanie no se esté dando cuenta, lo que estamos viendo aquí es un poquito como la historia esta de una mujer que va con el coche y el coche de atrás está haciendo las luces todo el tiempo y ella tiene miedo porque piensa que le quiere hacer algo la persona del otro coche y luego al final descubrimos que en realidad la persona del otro coche le estaba intentando avisar de que había una persona dentro de su coche que le iba a hacer daño a ella, ¿no? Pues yo creo que es un poquito esto. Yo creo que la Gaga oscura está siguiendo a Stephanie para ayudarla, la está intentando salvar. Sabe que a través de su oscuridad y sus demonios es como puede conseguir procesar y purgar todas esas cosas que la hacen sufrir y no la está persiguiendo en plan ¡Te voy a comer! Sino que la está persiguiendo en plan ¡Ven! ¡Déjame que te ayude! ¡Déjame llegar a ti! ¿Sabes? Sin embargo, como luce intimidante y como ella está traumatizada por cosas que habían sucedido cuando esta estaba tomando el control, no la quiere dejar acercarse y huye de ella. Entonces, de su oscuridad hace así y vomita a una nueva Gaga que sale de la oscuridad, ¿no? La ha creado la propia oscuridad de Lady Gaga y fijaos que tiene los ojos así como con esas lentillas así medio blancas que las tenían así los ojos también las que estaban dentro cuando estaba así bailando pisoteándose, ¿no? Es decir, esta nueva Gaga es el resultado de esa lucha que hemos visto que al final ha acabado con una enfrentando a la otra y seguramente llegando a un entendimiento, ¿no? y un equilibrio. Además, he visto a alguna gente comentar que cuando la oscura se quita la máscara tiene como unas cosas por aquí puestas que recuerdan mucho a You and I, al look que llamaban You and I que es uno de los últimos singles de Born This Way y después solamente salió Marry the Night y es que Born This Way era un disco que estaba creado desde esta oscuridad, ¿no? Y además es el que vino antes que Art Pop que fue donde estalló todo este conflicto y tal pero que en realidad había empezado ya en Born This Way, ¿no? con lo de la rotura de cadera y tal. Además también el tema de que vaya vestida de cuero y tal le da muchas vibes a Born This Way también. Entonces yo creo que es que esto está claro. Esa es la gaga de Born This Way a la que Stephanie había dado demasiado poder hasta el punto de que casi acaba con ella y que está tratando de volver. Está tratando de que no la supriman completamente y de que encuentre el equilibrio porque en ese equilibrio es donde van a poder estar bien las dos. Además, también esta gaga es la que lleva el bastón, ¿no? Y en la época Born This Way es cuando se rompió la cadera y tal. Entonces el bastón también puede estar haciendo referencia a todo eso. Entonces en este momento esta nueva gaga se abraza a esa gaga que es la gaga esa del principio, la oscura, la de Born This Way y tal cual. Pero cuando se revela que esa gaga es ella misma le da como miedo y trata de huir otra vez, ¿no? Y esta vez trata de huir bailando mientras las paredes se le están como echando encima, ¿no? Como si el huir de ella misma la estuviera asfixiando. Y esa casa que hemos visto antes que estaba reflejando su propia mente se le está tirando encima y la está constriñendo y la está casi como aplastando. Y fijaos que en este momento aunque casi no se ve pero sí que se ve sigue también la gaga oscura en la lejanía observando simplemente como una espectadora sin hacer nada simplemente estando ahí. Y entonces vemos que cuanto ella más se resiste más se cierran las paredes más se cierran las paredes pero justamente las paredes se paran en el momento en el que ella deja de resistirse y mira a la cámara planta cara al frente y nos mira directamente a nosotros en actitud desafiante lo cual yo creo que está reflejando a esta nueva gaga que estamos empezando a ver ahora y que vamos a ver durante los próximos meses y en la nueva era y espero que ya para el resto de su carrera que es el resultado de haber llegado a acuerdos y haber llegado al equilibrio con aquella otra del principio que había acabado haciéndole daño que no quiere volver a ello por eso huye de esa que nos recuerda a Born This Way a pesar de que haya sido ella la que la haya generado porque sale del mismo sitio sale de los demonios de la oscuridad tal cual pero no quiere caer en el mismo bucle en el que ya había caído antes quiere seguir adelante pero de otra manera más sana y entonces el vídeo termina con esa gaga oscura caminando así como triunfante muy diva aunque sigue con el bastón no se ha recuperado del todo yendo de nuevo al coche ha logrado lo que quería ha logrado ese encuentro alcanzar a la otra ponerla enfrente de sí misma y decir eh que me necesitas y yo también te necesito a ti y lo podemos hacer bien juntas y no pasa nada y podemos estar bien las dos juntas ha conseguido que no la supriman del todo y que le den un poquito de control que le dejen un poquito tomar el poder de nuevo y dar origen de esta manera a una nueva que acaba de nacer y que es a la que vamos a ver y bueno pues ya está esto es todo lo que quería decir de This Is de Lady Gaga creo que está bastante claro el concepto con toda la trayectoria de Lady Gaga con especialmente las cositas que Gaga ha estado diciendo antes de lanzar esto también ella puso una historia en la que hablaba precisamente de esto de que este single era sobre llegar a entendimientos con sus propios demonios y tal pero bueno quería explicaros o ver como yo he entendido que ella lo ha plasmado aquí ¿no? los detallitos y tal no hay tantos easter eggs y no hay tantos detalles en el vídeo pero creo que es suficiente lo que nos cuenta creo que está muy bien hecho muy bien contado y que está muy guay además sirvió looks sirvió imaginario y tal y está muy chulo y bueno ya os había genteado un poquito yo a esto antes de que saliera el single no os dije se ha anunciado el single y parece que va a tirar por aquí y efectivamente así ha sido incluso desde que anunció la era hace mil años cuando se dio el cromática ball film en la grabación del cromática ball que yo os dije se está haciendo mucha referencia a la luna en el cromática ball también había como un interludio que salía la luna ella sujetando una luna blanca y una luna negra tal cual entonces yo creo que estaba muy claro ya que estaba genteando a este concepto de las dos caras la cara oscura y oculta y la cara iluminada que sale hacia afuera y tal ¿no? entonces bueno que ya está que tengo muchísimas ganas de que salga el disco entero todavía falta un tiempo pero ya veréis que rápido llega porque el tiempo se pasa muy rápido y cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar aquí y hablando del disco nuevo ya lo veréis acordaos de lo que os estoy diciendo como os digo siempre quiero que me digáis ahora que os ha parecido todo esto que pensáis si tenéis más ideas que yo no haya dicho seguramente se me haya escapado algo siempre se me escapan cosas entonces quiero que me digáis que esperáis de esta nueva era yo creo que os acabo de dejar bastante claro lo que espero espero que no esté hablando como en cromática y como aquí de ese struggle de las dos sino que vuelva a crear como en The Faint Monster que vuelva a crear desde la oscuridad vale aquí ya nos has dejado claro que has llegado un poco a entendimiento con ello y que lo has dejado volver a entrar vale pues ahora ya que esté dentro y que hable ella ¿sabes? ya nos has hablado mucho del encontronazo en todo el disco de cromática y en este single entonces espero que ya deje hablar a la otra porque creo que puede crear cosas muy interesantes desde ahí y tengo muchísimas muchísimas ganas ver qué tiene que decir esa parte de Gaga después de tantos años que ha estado en hibernación ¿sabes? entonces tengo muchas ganas y nada lo que os digo siempre no os olvidéis de seguirme en las redes sociales no os olvidéis de suscribiros al canal seguirme en el canal de reviews tal cual echar un vistazo al Patreon porque ya os digo este vídeo está ahí antes de que en ningún sitio y hay muchas más cosas y tal habrá más reacciones hablaremos de todo y tal y bueno muchas más cosas que subo ahí y tal y todo eso y que ya está si has llegado hasta aquí quiero que me comentes pues no sé pues algo que tenga que ver con la canción a ver la letra ¿puedo ser tu antídoto? coméntame si has llegado hasta el final del vídeo comenta ¿puedo ser tu antídoto? así yo sé que has llegado hasta el final y que ya está que he dicho esto muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por estar ahí sabéis que este tipo de vídeos y sobre todo hablando de gaga son los que más mi ilusión me hacen tengo muchísimas muchísimas más ganas de hablar de absolutamente todo lo que vaya pasando y de que estéis ahí para recibirlo y para crear conversación y que me digáis que os parece tal cual y que lo vivamos juntis porque va a ser muy guay así que nada que ya está que muchas gracias de nuevo me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao